Y vamos a la cuarta canción y última en esta primera noche de esta tercera etapa de Lunes Gala. De los autores Miguel y Antonio Zabaleta, la canción Te vas quedando sola. Con arreglos y dirección de Miguel Zabaleta, escucharemos esta noche la primera versión que pertenece justamente a Miguel Zabaleta. ¡Gracias! Por un recuerdo herida, siempre sola, por la vida. El tiempo, como un reloj de arena, te va quitando la vida lentamente, sin amor. Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza. Y de la crónica de mis brazos, aleja de tu mente aquel fracaso. Olvida. ¡Gracias! 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 Sola, como ave pasajera, que vuele y nunca se queda, siempre sola. Por la vida Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y ven a codicarte Entre mis brazos Aleja de tu mente Aquel fracaso Olvida No quiero más Tu indiferencia En la arena del tiempo Está mi huella No trates de borrarles Mi presencia Olvida No tiene No tiene Está mi huella No tiene No tiene La arena del tiempo Está mi huella